Una aparente reunión con autoridades escolares para abordar asuntos relacionados con la adecuación de un niño tuvo un desenlace inesperado al culminar en un enfrentamiento con agresiones físicas por parte del esposo de la diputada local, Elda Shiseguan, en contra de su ex nuera, Lisbeth Sousa Palomino. Según relató la afectada, la tarde del martes fue convocada por el director del Instituto Cumbres de Chetumal para discutir exclusivamente temas educativos relacionados con su hijo, al cual no veía desde hace dos meses. Una vez en la escuela, Guillermo Pérez Shish, hijo de la diputada y exesposo de la denunciante, acudió a recoger al niño y evitó que tuviera contacto con su madre, contando con la asistencia de su abogado. Ante la situación, Sousa Palomino intentó abrazar a su hijo y tener contacto con él, momento en el cual intervino José Demetrio Pérez Rodríguez, exsuegro de la afectada, quien la agredió físicamente, causándole raspones y hematomas visibles. Por este motivo, se procedió a presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Fue abrir la camioneta, pero nunca me subí. De hecho, el golpe que tengo acá es porque no me subí y en un jaloneo me pegué con la barra de la camioneta. El señor me empieza a pegar, me empieza a pegar, me empieza a manotear. Él estaba diciendo, a mi camioneta, ¿dónde te subes? Y le dije, a su camioneta no me quiero ni subir. Le dije, o sea, yo lo que quiero es que mi hijo esté bien, que esté tranquilo. Mire cómo está. Es que esto lo están haciendo ustedes. Es que es. Le dije, ustedes le están haciendo esto a mi familia, me lo están haciendo a mí. Y se lo están haciendo a mi hijo. Ese es el amor que le dice tener a mi hijo. Le dije, y el señor me veía y así, nosotros iniciamos esto. Que no se te olvide quién empezó. Así me lo dijo. Y le dije, porque obviamente para ellos fue un boom el que yo despertara y empezara con él. Es diputada, es esposo de la diputada, es esto, el hijo es violentador, el hijo es ese. Sí, me pegó, me pegó. Y de hecho tenían entre el, al niño lo logran bajar de la camioneta. Entre todo eso y el papá como que se resguarda en la institución. Pero el papá de Guillermo me seguía manoteando y me seguía pegando. Y tenía una caja de Amazon y me empieza a con una mano agárrala de Amazon y con la otra me tenía acá. De hecho, le digo que tengo los, los raspones y este, y pues yo ni siquiera le pegaba al señor. Lo único que podía hacer, pues es un señor y tiene una mano así enorme. Lo único que hice fue como que agarrarlo del dedo como para que ya basta, ¿no? O sea, como que ya me suelte porque me estaba, me estaba pegando, ¿no? A la escena acudieron agentes de la policía municipal y estatal preventiva quienes entrevistaron a la víctima y esta señaló a su agresor sin embargo, este realizó algunas llamadas y no fue detenido. Lisbeth Sousa expresó sentirse desamparada por parte de las autoridades alegando que la diputada Elda Xixi Guan ha utilizado su posición política para intervenir en el proceso judicial. La situación plantea un llamado a la atención sobre la importancia de mantener la imparcialidad en casos de esta naturaleza, garantizando la protección y seguridad de todas las partes involucradas, aunque el más afectado sigue siendo el menor de edad. Para Notivision César Castilla.